muy buenas estamos ante pretty girl driver un juego que ahora mismo está para nintendo suite para playstation y para pc a un precio de 3.99 soy el sephirox y vamos a ver una guía rápida o mejor dicho una guía simplemente porque el juego parece que no creo no lo vamos a cortar es decir lo que dura el vídeo es lo que realmente va a durar el platino por lo tanto probablemente puede que dure de una hora a una hora y media y perdonarme perdonarme si se escucha con mucho eco vale porque estoy en una habitación totalmente nueva y estoy en una habitación totalmente nueva y tengo que rehacerla un poco y al estar tan vacía pues pues tiene bastante eco vale tenemos que conseguir el 6 1 vestido y el titre con cada uno de los personajes y parece que ese será el platino vale y probablemente el platino sea para playstation 5 y para playstation 4 con la misma con una única compra podría hacerlo con dos platino desde el 4 y el del 5 vale así que vamos a vamos al lío vamos a empezar aquí tenemos a richey y vamos al lío un momento puede que haya opción puede que haya opción modo fácil si hay modo fácil si hay modo fácil vamos a probar si en modo fácil nos deja y si en modo fácil nos deja pues será mucho más rápido el mayón básicamente coincide o reside en que marquemos y unidad y unidad juntas o relativamente cerca en el exterior y hace mucho tiempo que no jugaba pero no requiere mucha no requiere mucha habilidad simplemente un poquito de calma y se hace vale y vamos a ver si el modo fácil nos sirve que no sé si nos va a servir para los trofeos eso también nos va a servir ahora para comprobarlo está muy lejos vale está muy lejos perfecto esto por aquí esto ya está hecho y aquí con este vale vamos a ver si nos falta cuando terminemos porque el stage 1 tiene varias tiene varias rom vale tiene varios rom vale 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 perfecto este con este este con este este con este este aquí está aquí está aquí está aquí y este ok vamos a ver si terminamos ya el stage no terminamos final rom efectivamente ok perfecto perfecto esto con esto este con este aquí y ya está vale perfecto en modo fácil nos dan los trofeos así que rapidito y listo ya tenemos el 1 vamos a poner 2 todo en modo fácil y a piñón hay que ir limpiando vale ya la he podido liar la he podido ah no no la he podido liar es que no lo he visto vale perfecto hay que ir con calma vale yo voy rápido para intentar sacarnos vale aquí con este este con este vale ya estaría tenemos opciones de shuffle de volver a mover pero bueno vamos ahora mismo nos requiere mucha dificultad algunos nos lo ponen un poco fácil no sé si es para que nos confiemos hay que ir despacito que podemos nos pueden dejar vendidos pero bueno tenemos el shuffle de verdad no puedo con ese este con este sí vale este no voy a poder este con este sí este con este este con este este aquí vale donde está aquí el pavo vale perfecto seguimos creo que se está escuchando sin mucho eco vale pero si es así si hay mucho eco me perdonáis vale porque es que la habitación la tengo todavía bastante vacía hasta que vaya encontrando la estructura perfecta vale esto bien esto no sé yo si voy a llegar aquí si llego perfecto este con este vale vamos a ver what the hell aquí este va a estar muy lejos ¿verdad? no vamos a ver aquí vale pues ya está hecho este también seguimos tiene varias round no no se puede vale ahí no me dejan ah claro no son iguales hay que fijarse bien hay que fijarse bien vale el pavo va a estar muy lejos ¿verdad? no me lo coge ahí está voy a sacar este con este este con este este con este no puedo tío ahora sí me va a dejar listo la hemos desnudado un poquito vale stage 2 vamos a poner 3 vale vamos a sacando cositas de fuera puede que haya algunos momentos en los que os embotéis un poco a ver a ver si puedo vale no creo que llegue ¿no? no me dejan efectivamente este con este tampoco vale estoy con este sitio este está siendo un poco más complicadillo pero bueno tampoco nada imposible de hacer las que están entre los dos no puedo vale listo siguiente vale estos dos este parece más fácil todavía que los anteriores no me deja como es lógico vale vale no me deja este con este sí este con este sí este vale ya esto tiene que salir siguiente vamos a la siguiente ronda y quedará una ronda más por lo menos no es igual tío este con este sí algunos son muy parecidos algunos son muy parecidos la dificultad de estos reside en que muchos son muy parecidos a otros ah vale estos dos iguales y con este a ver sí este es único aquí este con este nos sale perfecto perfecto bueno vamos a ver si nos queda vale final round y tenemos ya este personaje por completo vale este está muy lejos este está muy lejos hay que tener cuidado ahora hay que jugar ya con cabeza vale este con este sí este con este vale este con este no creo efectivamente pero donde hay aquí una no puedo este se puede hacer con alguna sí no me dejes sacarlo tío vale ya no puedo no me dejes sacarlo no me dejes sacarlo este sí sale con este este sale con este esto aquí vale esto tampoco estoy full en el en la ficha y no miro y no miro el personaje hay que mirar el personaje de vez en cuando chavales que no pasa nada vale primera completa vamos a la segunda hostia este pinta ya un poco más este pinta ya un poquito más complicado basado en el primer round vamos a ver aquí con este vale vale ya dale perfecto esta no podemos denudarla más porque ya está medio en pelotas ves hay alguna cerquita sí no voy a poder no no la he podido liar vale vale este aquí este aquí esto aquí este con este este que no lo va a dejar si me va a dejar perfecto vale pues llevamos más o menos 18 minutos y hemos ya terminado un personaje lo he liado aquí no este es bastante fácil literal perfecto seguimos yo lo estoy haciendo un poquito demasiado rápido porque llevo una época en la que estuve súper enganchada este tipo de juegos pero si no lo manejáis no hace falta que lo hagáis tan rápido vale podéis hacerlo un poquito más despacio no vayáis a liarla que se puede liar que te puedes quedar con figuras atropelladas y puede que no la unas vale así que tened cuidado vale esto ya está listo ok vale primer stage vamos al siguiente no son difíciles vale vale ya está hecho siguiente parece que al estar en modo fácil no suele haber muchos bloqueos de movimientos podéis estar bastante tranquilos vale vale ¿dónde está esto? aquí arriba listo let's go rapidito creamos el platino rápido ahí hay que tener cuidado que se nos pueden aquí bloquear una zona cuidado vamos a ver aquí ahora sí ahora sí vale ya está listo a lo mejor a lo mejor no si me ha cogido perfecto ronda 3 y ronda final ¿no? vale ya tenemos otro trofeo en breve con cuidado aquí 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 ya hay que tener un poquito más de cuidado este con este este no vale este con este si se va si se tiene que ir perfecto este no este sí listo otro trofeo creen ahí está perfecto vale este también tiene dos stages para mí el anterior ha sido bastante fácil la verdad vamos a ver si este también nos ayuda y lo hacemos relativamente fácil no no vamos a ver a ver sin prisas no, sin prisas claro es que este con este, perfecto este con este este de 4 con este que no creo que me dejen si me dejan, perfecto este con este este con este no, pero este con este si este con este no, pero este con este si vale ok vale, pues esto ya está hecho venga, vamos al siguiente hay algunos que vienen que están muy bien pero hay otros que son un poquito más fastidiosos vale vale esta letra cual es aquí abajo no me deja pero ahora si me tiene que dejar vale 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 perfecto este con este este con este listo ya está hecho vamos a unir vamos a unir parece que no suelen bloquear mucho así que vamos a unir directamente todos los que vemos cerca y ya luego nos encargamos de hacer uniones más difíciles ok tampoco no nada más tres palitos tampoco pues este si está siendo un pelito más complicado vamos a hacer un shuffle y así facilitamos un poquito la velocidad del trabajo no puede ser vale ahora si no no vaya hombre donde está esto vale ya está no sé si los shuffles nos lo reponen en cada round puede que no ¿no? nos lo reponen en cada round ah entonces fácil utilizamos los shuffle y listo bastante bastante asequible hay algunos que aparecen mucho más fáciles que otros vamos a ver vale vale este a ver tío que no me interesa vamos a utilizar un shuffle los más difíciles son los que tienen arriba figuras y formas que es lo más complicado quizás de encauzar vale vale si utilizo los shuffle pues cuando nos rayamos utilizamos los shuffle y listo stay 1 vamos por el stay 2 vamos 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 perfecto vamos vamos a utilizar los shuffle a ver si ayuda un poquito vale ya está casi hecho y el de 3 que no lo veo tío aquí vamos a ver las formas que no las encuentro muchas veces están más cerca de lo que realmente creemos pero vamos buscando a lo mejor algún concreto y no nos ayuda mucho la verdad seguimos a lo mejor hay algunos que nos lo ponen a huevo hay algunos que son súper fáciles que aparecen súper fáciles y hay otros sin embargo que no hay manera vale vale utilizar los shuffle pero tener cuidado no abusar tampoco yo los utilizo porque voy un poquito no habrá darle en fácil vamos a ver a ver hay unos que se complican un poquillo pero bueno nada relevante vamos a utilizar el shuffle de nuevo vamos a ver Listo Final round, ¿no? Vale, perfecto Vamos a ir Por ahora este bastante asequible también A ver Y for shuffle Vale, este No sé si sale, pero este con este debe Cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Y Con este aquí arriba Pétalo aquí atrás Tres Forma Complicado los que tienen formita y tal Ya está Otro trofeito Vale, vámonos Perfecto, este parece que solo tiene uno Así que estupendo Pero este quizás si puede Complicarse Un pelito más, ¿no? Vamos a ir Shuffle Y no nos complicamos Ya está Rápido, para adelante Seguimos Seguimos A ver A ver A ver Señores Este 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 por aquí Listo Siguiente Me quedan dos más Listo Final round Y otro trofeo Y pasamos al siguiente Personaje Vale Shuffle Shuffle Este no sale Pero este Vale, listo ya Perfecto 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 Pues vamos al siguiente Personaje Digamos 45 minutos Más o menos No No me va a dejar Para que sí Vale, listo Pasamos Listo Vamos a barajar Para que esté más cerca Vale Tres El pájaro Bajamos Ok Listo Siguiente Starch No podemos Vamos a seguir Perfecto Al otro lado Ok Seguimos Muy bien Vamos a girar Con las letras Chinas Se complica un poco De 4 De 4 No me va a dejar No sirve No puedo No puedo Ahora sí Está muy lejos Tío No me complico No rayéis Le dais La Shuffle Y ya está Y ya está Vale Tenemos de nuevo Tres Shuffle Y ya está Vale, perfecto. Aquí está la cosa un poco más delicada. Tiramos el shuffle. No lo voy a dejar, estaba claro. Este con este. Pues nada, se está complicando este ladito. Se ha complicado un lado. Y no es realmente difícil, pero quiero sacarlo pronto. Y ahora mismo no me atrevo. Vale. Perfecto, ya van saliendo cositas. Otro shuffle, ya si que no tenemos shuffle, ¿ok? Ya hay que hacerlo como sea. Y hay que hacerlo con cuidado, ¿vale? Pues lo mismo lo podemos, ¿eh? Vamos a ver. Si, si vamos a poder de milagro. Vale. Es decir, stage one. Pasamos. Hay que tener cuidado, ¿eh? No hay que abusar de... Vale. No hay que abusar de... Vale. Perfecto. Vamos a ver Shalen. Y a mon chien Fel. este aquí Vamos a sacar el de 3 El de 5 El de 4 El de 6 Vale, ha salido ya Dos Ya se ha salido Adelante No, tiene que estar pegado Si no es imposible Vale, vamos a tirar de shuffle ya No No voy a poder ir arriba Me he tirado el shuffle otra vez Vale, no sale de aquí si sale No 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 Está costando limpiar esta, eh. Vale, se limpió pero ha costado trabajito. Mmm, qué fallo ahí. Vamos a ver si es ya la hora. Vale, perfecto. Y damos shuffle, que no hay problemas. ¡Gracias! Vale, 3. ¿Dónde está el 3, tío? No lo veo. Aquí arriba. Vale, ya sí. Vale, final round ya, ¿no? Vale, ya sí. 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 Vale, vale. Vale, ya sí. Vale. Vale, ya sí. ¡Maravilla, compadre! Vale, a ver dónde está... Aquí estoy aquí. ¡Increíble! ¡Increíble! No sale Dios, Shuffle, no nos complicamos. Vale, ahora sí, ya está. Vale, listo. Venga, ya la vamos. Ah, por el final ya. Llego más o menos una orilla. Adiós. Vale, Shuffle. Shuffle para intentar aligerar un poquito. Ya se me ha quedado ahí en medio eso, tío. Vale, listo. Vale, next. Vale, aquí también. Aquí también, aquí también. Ahora coge ya, Shuffle. Vamos a cortar los Shuffle, sin problemas. Vaya hombre, no nos coges eso. No me lo quiero coger. Y este, por supuesto, tampoco. Ah, pues mira, sí. Nada, esperaremos al final. Ya está. Seguimos. Vale, perfecto. Bueno, aquí. Vamos. Ok. Ya, hay más chafas en problemas. Y ya está. Entro el shuffle, no hay problemas. Vale, listo. Y si le damos a buscar, directamente... Ah, no, no nos lo coge. Simplemente nos avisa. Y ya está. Vale, estos dos y tiramos el shuffle. Y ya está. Y por aquí, listo. Pues nada. Y ya está lista. Y ya está. Perfecto, perfecto. Vale, utilizamos el shuffle. Y ya está. Perfecto. Vale, este tipo de juego está bastante entretenido, pero... Pero no deja de ser carne de platino y más. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a mover ya por este lado. Otro shuffle. Espero que no queda uno más. Y ya está. Y ya está. Vamos a ver. Vamos a ver si sale este con este. Vamos a ver si sale este con este. Vamos a ver si sale este. Vamos a ver si sale este. Vamos a ver si sale este video. Ok, esto con esto, perfecto. ¿Sale con este? Sí. Otro Schaffer, aquí no sale. Perfecto. Tiramos otro Schaffer, que este se nos está atragantando un poquito también. Vale. Tres, aquí arriba. Pero si sale con este. Vale, así sale. Debe de salir. Vale. Vale. Listo, ahora está trabajito. Pero cuando ya llevas un rato viendo las mismas figuras y terminas por embotar. Y al principio va muy rápido, pero luego ya ve todas las figuras iguales. Vale. 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 Listo. Vale. 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 ya está pues mira pensaba que íbamos a tener que comer todos los estrellas y que aquí estaría el platino vamos a verlo perfil y aquí estaría así que la gente espero que os haya gustado si os ha gustado que le deis a like que compartáis con suscribáis que es totalmente gratuito y se ayuda muchísimo al canal y perdonar sobre todo si había llegado hasta aquí perdona un poco si se escucha un punto de eco que ya eso sigue arreglando con el tiempo conforme vaya adecuando la habitación así que muchísimas gracias a todos y nos vemos los próximos vídeos adiós